Mi nombre es Fernando Cusunchoglu, yo soy el coordinador de San Lorenzo del Fútbol Infanto Juvenil. Acá estamos con el profesor Augusto Alegre, quien nos ha traído a los chicos acá a San Lorenzo desde Perú, para poder que ellos vivan esta experiencia de hacer un intercambio, que vivan lo que es ser un jugador argentino en un club como San Lorenzo. Puedan compartir nuestra atención, nuestros entrenamientos, en el cual vamos a evaluar si algunos de los chicos en algún momento puedan llegar a quedar acá en el club en algún fichaje, con el trabajo que se haga en Perú con el profesor Augusto Alegre. Y bueno, de inmediato estaré allá en Perú para poder desarrollar un poco más este intercambio con el profesor para poder explicar un poco más lo que nosotros tenemos que hacer con los chicos que vengan acá a la Argentina y a San Lorenzo. Un abrazo a todos y bueno, hasta la siguiente.